Desde Culiacán, Sinaloa, con mi compa Servando ZL Los corridos perrones de las grabaciones de su compa El Jackie Viejo, pónganle atención ahí, oiga El dinero es peligroso cuando no sabes usarlo Pero como dice el dicho, el dinero es pa' gastarlo Porque el día de tu muerte, no te llevas ni un centavo ¡Ánimo, compa! El dinero da poder y el poder mucha fama Y la fama muchas viejas pa' llevarlas a la cama Las viejas serán placeres, pero a veces te los quitan Si les haces una tranza, van con otro y se les quitan Lo mejor es no clavarse y llevársela tranquila El dinero ten amigos que no más quieren tu feria En las buenas hay los tienes y en las malas ni los cuentas Nunca le cuentes a nadie que la envidia es traicionera Si el negocio es tal chingazo, eso no es de su incumbencia Lo mejor es no confiarse, ya estás siempre bien alerta El dinero es peligroso cuando no sabes usarlo Pero como dice el dicho, el dinero es pa' gastarlo Porque el día de tu muerte, no te llevas ni un centavo ¡Ánimo, compa! Y esta es la pura neta, viejo Que me traigan las botellas pa' mis compas verdaderos Los que duran con los años y se cuentan con los dedos Que me traigan unas plebes para que me los atiendan Con la banda y el norteño hasta que se los amanezca Pa' ponernos bien alegres y que no pare la fiesta El dinero es peligroso cuando no sabes usarlo Pero como dice el dicho, el dinero es pa' gastarlo Porque el día de tu muerte, no te llevas ni un centavo ¡Aquí viene! ¡Arriba Julián, Sinaloa!